Así las cosas. Vamos a proceder a presentarnos. Entonces, quiero que me digan actualmente qué están haciendo aparte de estudiar, si están trabajando, si tienen algún otro hobby, si tienen alguna noción de lo que trata el curso. ¿Verdad? Quiero que me comenten cuáles son las expectativas del curso. Y bueno, para esta etapa, cada vez que hablan, porfa, activan la cámara y el micrófono para conocerles y recordarles también. Bien, entonces, bueno, deseo la palabra. Vamos a ir por orden de la lista que tengo acá. Edric, Adric, perdón. Entonces, deseo la palabra, nombre, dónde vivís, cuántos años, qué te gusta hacer, actualmente aparte de estudiar, qué estás haciendo y qué expectativas tiene el curso. ¿Qué te gusta? Listo, profe. Bueno, los que no me conocen, soy Edric Carbone Ortiz, ¿verdad? Bueno, actualmente no trabajo, actualmente estoy estudiando. Estoy buscando trabajo, sí, pero ahí vamos, ¿verdad? Este, bueno, tengo... ¿Qué más eran las preguntas, profe? ¿Cuántos años? ¿Dónde vivís? Ok, tengo 20, vivo en San Francisco Ríos. Y bueno, ya me quedan dos cuatres para terminar la carrera. Y creo que en general sería todo. Ok, ¿qué expectativas tiene el curso? De aprender bastante. La verdad, es un curso muy, creo que muy cargado, muy productivo. Entonces, di, aprender todo lo que pueda. Ok, muy bien, muy bien. Gracias, Edric. Vamos con Alex, supongo que es Hernández, 1798. Lo mismo, ¿verdad? Presentarte, cuántos años, de dónde sos y trabajas, en qué trabajas. Entonces, deseo de la palabra. Alex. Escucho. Ahí le escucho bien, sí. Bueno, mucho gusto, profe. Mi nombre es Alex White. Bueno, estudio en Egercio, trabajo en Scotiab actualmente. Estoy cerca de graduarme. Vivo en Plaza González Víquez. Y, ¿qué más era lo que había que decir? Perdón, profe. ¿Y cuáles son las expectativas del curso? Ah, bueno, claro, sí, ¿no? Las expectativas del curso, pues, es aprender bastante. La verdad, este, pues, es un curso bastante interesante. La verdad, quiero aprender bastante, poder aplicar lo que aprenda, pues, en un futuro trabajo, demás, que pueda tener. Y, más que todo, esas son las expectativas. Perfecto, perfecto. Muchas gracias. Un gusto conocerle, Alex. Francisco Hidalgo, las mismas preguntas. Le cedo la palabra. Ok. ¿Me escucho, profe? Ahí le escucho muy bien. Bueno, yo me llamo Francisco Hidalgo, soy de Grecia, tengo 21 años, y no trabajo porque estos últimos cuatro meses del año estoy con bloque completo, más otros cursillos por parte de la U. Y, ¿qué más sería, profe? ¿Y expectativas del curso? Poder aplicarlo en un futuro, entender bien todo lo que tiene que ver con lo que es valorado enero. Y, sí, eso sería. Perfecto. Muchas gracias, Francisco. Francisco. Damos paso a Katherine Zúñiga. Hola, profe. Buenas tardes. Hola. Yo estoy repitiendo este curso porque el cuatro y pasado lo abandoné, como a la mitad, por problemas emocionales y viceversa. Este, me faltan dos cuatres para terminar la carrera. Soy de Coronado y trabajo con mi familia. Espero sacarle provecho esta vez a la materia, ¿verdad? Muy bien, Katherine. Así va a ser. Vamos a lograrlo. Lisa Stenet. No sé si ese es el apellido o es nombre de usuario. Entonces, te cedo la palabra, Lisa. ¿Ahí me puedes ver bien? Sí, pues bien. Ok. Sí, profe, lo dijo bien. Es Stenet. Y es mi apellido. Buenas noches. Mi nombre es Lisa. Yo vivo en Tibás. Tengo 23 años. Espero que sea mi último cuatres en el bache de comercio. Trabajo en Pfizer hace varios años y la expectativa es aprender bastante y poder aplicar los conocimientos en la vida cotidiana también. Muy bien. Muchas gracias, Lisa. Bienvenido al curso. Damos paso a Maynard Rodríguez. Maynard. Hola, profe. Hola, buenas. Bueno, mi nombre es Maynard Rodríguez. Trabajo para una empresa que se llama Vidrios de Hijos USA. Soy el encargado de importaciones y el contador. Bueno, expectativas sobre el curso, pues, aprender bastante y ojalá que lo que aprendo pueda aplicarlo en tu trabajo actualmente y en tu nivel laboral. Perfecto, Maynard. Mucho gusto. Damos paso a Melisa Arce. Hola, Melisa. Hola, Melisa. Hola, Melisa. Hola, Melisa. Melisa. Melisa, tenés el micrófono desactual. Ya. Ya. Creo que tenés doble micrófono activo por aquello. no te escucho bueno creo que otros lo tienen activo también bueno listo ya perdón por todo el caos mi nombre es Melisa Arce tengo 20 años bueno los cumplo el otro mes pero prácticamente ya actualmente no estoy trabajando para llevar bloque completo y terminar la carrera rápido y vivo en Heredia en San Pablo exactamente y lo que pretendo es más que todo aprender para la vida cotidiana ya que es lo que de verdad importa muchas gracias muchas gracias este Melisa y bueno que bueno tenerte otra vez en el curso de verdad que bueno otra vez toparte en un curso perdón me alegra mucho que estés llevándolo con conmigo otra vez pues bueno vamos a intentar aprender bastante que eso es lo que importa sí profe gracias con gusto le damos paso a Nicole Soto me escucha profe yo sabía que yo conocía a esta Nicole bueno profe este bueno buenas noches para todos este mi nombre es Nicole Soto tengo 21 años vivo en Coronado actualmente tengo el contrato suspendido desde marzo ya que trabajo en el parque diversiones entonces por obvias razones no estoy trabajando en estos momentos me quedan dos cursitos yo creo que ya para terminar este la carrera y las expectativas del curso pues aprender bastante no por dicha tuve la la oportunidad de llevar el cuatro y pasado banca con el profe y sé que es un profe que pone muchos trabajos pero de igual manera uno sale aprendiendo mucho del curso entonces espero aprender lo mismo que aprendí digamos en banca entonces eso sería profe muy bien muy bien si en efecto bueno vamos a vamos a trabajar y y Nicole esperando que próximamente ya pues retome sus labones creo que estaba para el 30 de noviembre la apertura ya del parque de diversiones según la calendarización pero no sé si eso es cierto no profe sinceramente este año muy difícil entonces si está como durilla la cosa por un tema más que todo o sea por el tema de las personas que se suben a las atracciones cuando gritan todas esas partículas digamos de saliva o todo eso si es un tema como muy complicado para parque entonces si a lo que he escuchado verdad este año es prácticamente muy muy difícil que abra digamos ok entiendo bueno vamos vamos a ver qué pasa esperemos que toda esta situación pase rápido pase rápido lo que queda que nos sigues expectante muchas gracias Nicole que gusto verla por acá le cedo la palabra le cedo la palabra a Noemi Quesada hola Noemi como estas si hola muy bien y usted como esta bueno mi nombre es tengo 24 años estoy trabajando en el blog y las expectativas de este curso es aprender mucho de hecho estoy llevando banca con usted el martes entonces lo voy a ver dos días eso a veces es bueno a veces es malo pero bueno vamos a ver cómo le va a usted no mentira que no me asuste no yo sé que me va a ir muy bien yo sé esperemos que sí muchas gracias por matricular otro curso conmigo y pues bueno yo espero que disfrute mucho los dos cursos muchísimas gracias muchas gracias a vos vamos con Valerie Valerie Piedra hola profe me escuchan me ven hola cómo estás ah voy en la cámara aquí ahora sí listo bien muy bien profe mucho gusto bueno yo soy Valerie Piedra tengo 21 años sí trabajo trabajo en una empresa que se llama Tech Data de hecho estoy conectada con la cuenta del trabajo este qué más soy de San Vito Cotobrus de la zona sur ahorita estoy acá estoy con todo virtual entonces estoy acá con mi familia y bueno como expectativas del curso aprender muchísimo aprender todo lo que es valor aduanero visto que es una carrera un curso ya meramente de carrera y pues aprender aprender todo lo que es valor aduanero muy bien en San Vito de Cotobrus tengo muy buenas amistades y tengo muy buenos recuerdos con personas que han desarrollado sus trabajos finales de graduación para la otra universidad para la cual yo brindo mis servicios también y ahí estuve trabajando un tiempo con una muchacha que se llama Jennifer Webb que es la encargada de la biblioteca del CTP de San Vito y hace poco hace poco estuvimos desarrollando un proyecto de investigación y extensión para generar arraigo cultural con las personas naves buglé que hacen transferencia entre Panamá y Costa Rica para que tengan acceso a canales de información y tecnología en su idioma nativo nave buglé entonces estuvimos ahí desarrollando y la zona me gusta mucho creo que esa depresión que ustedes tienen ahí geográfica lo que hace tener un clima maravilloso verdad sí aquí ahorita está haciendo frío sí parece mentira porque saliendo ella de San Vito cuando uno se mueve más que todo para no sé si se llama allá para Coto 45 cuando se mueve ya para la región ahí cambia totalmente el clima verdad pero ustedes tienen un clima perfecto en esa zona entonces de hecho la gente que no conoce siempre es como ay es súper caliente verdad porque realmente es la única parte de la zona sur la cual es una montaña y no es caliente pero qué interesante profe todos esos proyectos ahí hemos trabajado bastante con la otra universidad y hay elementos bastante bonitos que se rescatan de San Vito también la resiliencia que ha tenido contra el COVID-19 verdad y este y pues bueno este qué gusto tenerla conectada desde una zona que usted está más cerca de Panamá que de San José que de San José de hecho muchas gracias por conectarse desde allá espero que disfrute mucho el curso y que aprenda bastante también muchísimas gracias profe igual espero lo mío un placer damos paso a Christopher Christopher que también es otro estudiante que ya conozco verdad que ha tenido un excelente rendimiento en el otro curso entonces hola Christopher ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿cómo estás? pura vida bueno yo me llamo Christopher yo soy de Alajuela de San Parado de Alajuela trabajo para una compañía que se llama Fujitsu trabajo en la parte de payroll y de mis expectativas para el curso son bueno aprender bastante verdad y como siempre a mí me gusta cuando el profe trata de relacionar las cosas o los los contenidos con la realidad verdad entonces con la realidad actual verdad entonces eso eso es lo que espero del curso muchas gracias Christopher qué gusto verlo otra vez saber que está bien y pues bueno vamos a ponerle para tratar de aprender un poco más pura vida pura vida profe damos paso a Rainer Chacón Rainer Chacón buenos días profe no sé si se acuerda de mí soy Tommy Chacón ¿cómo estás Tommy? estoy conectado de la cuenta de mi hermano porque no me quiso entrar entonces ahí para que corrijamos eso en la lista bueno como ya lo decía mi nombre es Tommy Chacón tengo 20 años soy de Guadalupe de Cartago actualmente trabajo en una empresa encargada como a la fabricación de dispositivos médicos y no sé si se me escapa algo no 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 para nada este Tommy que gusto verlo verlo de vuelta un cuatrimestre por medio después me alegra mucho que esté por acá igualmente muy bien damos paso a Chuske Smith puedo haber pronunciado bien su nombre si no me corrige por favor si profe super bien bueno buenas noches si bueno como ya dijo mi nombre es Chuske Smith me pueden decir Chus más sencillo igual me faltan como dos cursitos para terminar comercio soy de limón específicamente Siquirres bueno he vivido en Heredia pero por todo esto de la cuarentena y estoy trabajando desde la casa entonces me vine para acá y pues las expectativas del curso es aprender muchísimo o sea creo que el de el cuatro y pasado aprendí bastante entonces me gustaría relacionar eso con con este curso también muy bien Chuske cuénteme qué significa su nombre cuál es el significado de su nombre bueno es es todo un dilema verdad pero podríamos decir así resumidas cuentas qué significa con sabiduría ganar más muy bien muy bien eso que hacemos ahorita identificando el origen denominencial de su nombre es lo que vamos a hacer en este curso en este curso vamos a poner en práctica todo todo lo que ustedes han venido acumulando de valor de aduanas de cursos pasados de aduanas cursos de denominación de origen normativa aplicada notas técnicas entonces me alegra mucho mucho verdad que este podamos comprender eso y Chuske veo que atrás tiene varias banderas Australia Corea del Sur cuénteme cuáles son sus hobbies pasatiempos le gusta viajar sí me gusta mucho el voluntariado entonces bueno por ahí tengo todo países que he tenido la oportunidad de visitar y algunos que quiero visitar muy bien añojase yo no lo entendí ojo me gusta me gusta ir a países pero no me sé los idiomas entonces ojo ahí verdad le estaba diciendo hola en Hangul o en Coregano como como está en qué parte de Corea estuvo no a ese no he estado ok he estado más como en los que están arriba ok y listo y los de abajo son como los que me gustaría estar más adelante muy bien muy bien bueno me alegra mucho que también les guste mucho la parte de voluntariado creo que en estos momentos nuestra humanidad necesita más personas voluntarias y menos personas sin voluntad verdad eso es muy importante y bueno muy agradecido espero que aprendan mucho en este curso verdad y que disfruten mucho ese es el reto que siempre me pongo para con los estudiantes gracias profe por ahí con gusto y luego tenemos también en esta lista a Ivania Ivania no veo cuál es el apellido este si se puede presentar por favor hola buenas noches Ivania Artavia hola Iván cómo está todo bien y usted bien gracias cuénteme Ivania a qué se dedica este si está estudiando esta carrera u otra carrera de comercio cuánto le falta para graduarse ok bueno este realmente yo estudié bueno estudié comercio internacional este es mi último curso estoy llevando este cuatrimestre con la tesina este trabajo en una firma que se llama PWC trabajo ahorita desde la casa y y qué más era profe las expectativas ok no realmente como han dicho los compañeros que alcancé a escuchar este esta materia me me llama mucho la atención porque ya viene siendo lo que es de comercio entonces ya uno entraría como más de lleno este está súper abierto a cualquier cosa y me gusta que se relacione con todo lo que sea con realidad digamos con la realidad que está sucediendo y pues el mundo digamos y y pues sí sería eso muy bien ahí en Pricewaterhouse en qué departamento está trabajando sí yo trabajo en precios de transferencia ah súper interesante eh está vinculado directamente a la parte merciológica o a la parte de clasificación o simplemente a la parte consultora en la parte consultora estoy muy bien muy bien entonces bueno vamos a darle un valor agregado para que el día de mañana también usted pueda ser eh esa funcionaria versátil que indistintamente solo estar en la parte consultora pueda también hacer uso y un uso mesurado de los procesos de clasificación para poder tener una mejor rentabilidad en los procesos de compra y venta que generan en los proyectos que ustedes desarrollan sí está bien perfecto gracias tenemos también a josep bruger no sé si pronuncié bien el apellido o es bruger no sé si activa su cámara y el micrófono y se presenta mi estimado exacto profesor buenas tardes profesor y compañeros presentes mi nombre es josep bruger soy oriundo de acerri actualmente estoy trabajando para una empresa de cobros internacional se llama MSM que es Ana Sabana también bueno soy estudiante de la carrera de comercio internacional y de la carrera de contaburía pública ahorita estoy finalizando lo que es los cursos de sí este es el último cuatro y lo que es comercio todavía me queda hay una parte de contaburía y qué expectativas tengo del curso bueno por ahí he escuchado comentarios de algunos colegas verdad que ya han tenido clases con usted me han dicho que es un muy buen profesor que tiene mucho conocimiento y creo que cada curso de la carrera de comercio tiene algo importante entonces eso es lo que espero aprender bastante muy bien un apellido de origen nórdico alemán sueco cuéntenos un poco el origen de su apellido bueno soy el único costarricense que tiene ese apellido aquí en Costa Rica es algo vacilón cuando fui al registro y hice todo el procedimiento el origen radica más que todo por la parte paterna mi papá es alemán bueno es americano pero tiene reveses alemanas entonces de ahí viene el digamos el nombre más que todo el apellido muy bien recuerden que un principio de una buena clasificación arancelaria y merciológica es saber de dónde venimos nosotros por qué nos llamamos como nos llamamos por qué tenemos los apellidos que tenemos y de dónde venimos es lo mismo que hacemos con la clasificación de las cosas muchas gracias joseph espero que aprenda mucho espero que disfrute el curso y espero que también le ponga mucho porque es un curso muy exigente está bien profesor muchas gracias muy bien y por último tengo por acá algo que alguien que dice usuario desconocido no sé si se puede identificar o tenemos alguien infiltrado de china que está tratando de hackearnos las compus en este momento entonces si el usuario desconocido se puede presentar o es mi jefe que está tratando de verificar cómo estoy dando la clase no sé si no sé quién será profe falté yo pero no sé si es algo como usuario desconocido es usted en serio ok bueno ya pongo la cámara ok bueno yo soy Nazaret Macis hola como estás bien 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 profe bueno yo tengo no era una usuaria desconocida no no sé por qué es algo así siempre me entra bien pero bueno ya hoy no tengo 20 años vivo en desamparados trabajo en seguros del magisterio en el área contable ya este sería me falta este cuatro y el otro para terminar ya lo que son materias y empezar ya con lo que es la la tesina y mis expectativas del curso bueno el curso el curso de banca me gustó un montón fue muy entretenido entonces espero lo mismo de este curso y aprender un montón y como decían los compañeros poner en práctica todo lo que vamos aprendiendo muy bien cuántos seguros se han activado post-covid ahí en el magisterio viera que en seguros del magisterio no tenemos ninguno es que está la sociedad de seguros de vida de magisterio nacional entonces en ese lado no sé pero en lo que somos nosotros seguros del magisterio no hemos tenido casos gracias a Dios muy bien y cuál es el principio de una aseguradora Nazaret el principio de una aseguradora cubrirá a la persona asegurada pero en buena pregunta es también hacer un análisis de la aplicación del seguro como tal a ver si de verdad es lo mismo que vamos a hacer aquí también en clasificación vamos a estar viendo qué se hace cómo se hace y por qué se hace entonces bueno chicos muchas gracias por presentarse si gusta apagan la cámara para mejorar el ancho de banda lastimosamente no vivimos en Corea del Sur o en Estados Unidos donde podemos llegar a tener 50 megas por segundo bueno en esa misma línea de trabajo verdad este curso les va a demandar mucha exigencia muchos procesos de compromiso y capacitación y elementos que vamos a ir trabajando a lo largo del curso verdad entonces un principio básico de la clasificación es entender qué es lo que estamos viendo qué es cómo es y lo más importante verdad por qué está culturalmente aceptado algo por qué culturalmente el comercio hace que podamos tener eso se estima que actualmente hay cerca de 700 millones de mercancías que todos los días están dando vueltas ahí y la OMC y la OMA estiman que para que algo sea objeto de mercancía tiene que vender al menos 10 millones de dólares al año poco más poco menos entonces por eso es que volvemos a ver que a veces vuelven modas como tener cassettes como tener vinilos verdad como el desarrollo de modas que antes no se daban verdad este porque simplemente pasaban de eso de moda volver a ver cosas que otra vez son objeto del comercio entonces todo ese tipo de cosas es lo que vamos a ir viendo en el curso y este curso implica una inversión de tiempo esfuerzo y más que todo mucho trabajo en equipo vamos a proceder a leer el la carta al estudiante verdad que es el programa y pues bueno verdad este como tal tenemos tenemos un curso que va a demandar de ustedes 16 horas a la semana el curso es de 4 créditos horas de estudio independiente 3 horas horas de estudio correlacional son 13 horas y bueno cuál es el objetivo general del curso brindar a la persona estudiante de comercio internacional los conocimientos fundamentales acerca del sistema bancario y los medios de pago que intervienen en la transacción internacional de bienes y servicios objetivos específicos conocer la importancia de la valoración aduanera para cualquier empresa importadora resolver casos y enfrentar situaciones reales en materia de valoración aduanera conocer comparar y aplicar diferentes procedimientos de valoración dependiendo de los casos presentados y comparar las disposiciones del GAT en materia de valoración en relación con lo establecido en la ley 8013 competencias del curso esto es muy importante y presten atención el curso de valor aduanero amplía la visión del estudiante respecto al funcionamiento de las instituciones que se encuentran inmersas en el intercambio de bienes y servicios a nivel mundial y la transacción de bienes pretende desarrollar en el estudiante la capacidad de interpretar y analizar con más detalle la nomenclatura y análisis merciológico de los bienes tangibles que se encuentran a merced del comercio internacional vamos a utilizar dos libros para este fin el arancel aduanero de la sexta enmienda vamos a utilizar el último que se aprobó este año que ya posee la sexta enmienda este libro tiene un precio de 25 mil colones y la imprenta lo hace llegar a la casa u oficina de los estudiantes así como por mensajería correos de Costa Rica o lo pueden recoger en las oficinas de la imprenta en Barrio Esquivel Bonilla 75 sureste de la esquina suroeste de los tribunales de justicia en Guadalupe el depósito lo pueden realizar sin Pemóvil a este número o en efectivo en las oficinas pueden solicitar las cuentas de depósitos a este correo electrónico que está aquí y vamos a utilizar también un ebook ese ebook ya lo pueden descargar aquí tiene acceso libre no lo tienen que pagar el libro usualmente vale 20 dólares bueno este libro lo conseguimos de acceso libre con la universidad de Costa Rica entonces bueno ahí el internet está un poco lento pero ahí termina cargando ahí estaba el libro vamos a ver pues aquí cargue el libro y es un libro que viene con toda la nomenclatura las reglas todo lo de clasificación como tal es un libro reciente este libro no tiene no tiene tres años está en la última edición y es un libro que se logra conseguir gracias al apoyo también del doctor Rodolfo Arce que es el encargado de la cátedra de merciología de la universidad de Costa Rica entonces aquí tenemos este libro que este libro se va a convertir en nuestra guía práctica de merciología y clasificación ¿verdad? este libro es como les digo lo se logra conseguir gracias a la atribución que nos liberaron la los gastos asociados y lo tenemos de forma libre ¿verdad? entonces bueno este libro ya aquí lo tienen y el arancel que lo tienen que conseguir inmediatamente porque ya ya para la próxima semana ya tenemos tarea entonces para que lo empecemos a utilizar y comprar aquí está el libro sé que es una inversión alta son 25 mil colones ¿verdad? bueno ese libro les va a servir por los próximos 10 años hasta que haya una nueva enmienda entonces no es como algo que no tengan que hacer o no tengan que comprar y por qué y no tengan que volver a comprar ¿por qué le solicito este libro con este ISVN? porque esta es la cédula del libro y este ISVN es el único libro del arancel y esto es casi que a nivel mundial que viene el arancel comentado y que viene analizado con todos los tratados de libre comercio que aplican para un bien o un producto entonces cuando ustedes compren el arancel este arancel se van a dar cuenta que para cada una de las líneas de las partidas que viene viene aplicado ¿qué pasaría si se le aplica a tratado de libre comercio con Estados Unidos? con China con la Unión Europea con Chile o sea todos los tratados de libre comercio que tiene Costa Rica viene para cada línea ¿qué pasaría a ese bien en tema de carga tributaria? ¿cómo estaría? entonces ¿por qué es que yo pido este libro? por la complejidad que trae y por lo completo que está porque el día de mañana ustedes les preguntan ¿qué pasa con las láminas galvanizadas de tal tipo? ¿les vamos a mandar importar de China? ¿cuánto nos pagan de aranceles? entonces ustedes saben que no pagarían arancel y por tanto solo hacen el cálculo de edad y selectivo de consumo e impuesto de ventas por poner un ejemplo gracias a que en este libro está todo para consultar en cambio en otros aranceles no viene eso por eso es que yo solicito siempre trabajar con este libro porque aparte también ha sido desarrollado por las únicas dos personas merciólogas que existen en Latinoamérica don Reinaldo Monge y don Rodolfo Arce entonces también para que lo tomen en cuenta vamos a ver entonces seguimos ¿qué vamos a hacer cada semana? como yo les dije ya para esta semana va a haber tareas el primer contenido que vamos a ver es sobre aspectos sobre merciología clasificación de mercancías antecedentes de la evolución de nomenclaturas internacionales eso es lo que vamos a estar viendo esta semana ¿verdad? vamos ya tenemos material digital estén revisando cada una de las variables de esta tabla porque para todas las semanas hay algún contenido y ya tenemos el primer ejercicio que ya ahorita lo vamos a leer luego para la semana dos por eso es importante para la próxima semana ya tenemos que poseer el arancel y la próxima semana nos va a estar acompañando el doctor Rodolfo Arce que vamos a tener un taller sobre cómo utilizar a profundidad el arancel y cuáles son los criterios técnicos como profesionales para semana para semana tres vamos a tener lo que es la merciología aplicada y vamos a tener una clase magistral perdón la próxima semana lo que tenemos es una serie informativa sobre trabajo guiado con el arancel en semana tres es cuando vamos a tener a don Rodolfo Arce que es cómo vamos a empezar a clasificar y el ejercicio virtual que tenemos para esa semana que nótese que vale un 10% y ya es directamente trabajando con el arancel para semana cuatro tenemos la primer prueba corta que vamos a usar nuevamente el arancel por lo mismo les digo el arancel aquí va a ser vital para todo el curso esa semana solo tenemos esa prueba corta pero les digo que se va a llevar su buen rato desarrollando para semana cinco tenemos los dilemas de clasificar plantas y seres vivos qué pasa por ejemplo cuando tenemos un perro PUC y necesitamos clasificarlo para una exhibición en Londres cómo lo clasificamos bajo qué partida y por qué eso implica un dilema luego en semana seis el famoso examen el examen va a ser una prueba individual utilizando el arancel y va a ser de dos partes una asocia y un desarrollo de casos tiene un valor de 20% en semana siete tenemos la valoración de mercancías donde es que lo conseguimos el documento del arancel donde es que lo conseguimos ahorita ahorita les digo igual en el programa está la la dirección de correo electrónico donde lo tienen que solicitar y los números de teléfono donde pueden llamar ahorita eso está en el programa que ustedes ya tienen subido en el sistema profe una consulta se consigue en el mismo lugar donde se consigue el libro de banca verdad exactamente es la misma editorial esa editorial es especializada en temas de aduanas yo había llamado la semana pasada si no me equivoco y dijeron que todavía no habían impreso o nada que por el momento estaban agarrando solamente como pedidos y me pidieron nada más nombre cédula y número de teléfono no sé si con este pasará igual o si uno lo puede pedir de una vez pedirlo de una vez mandarles ahí el correo por eso es que hasta en semana tres empezamos a utilizarlo porque ellos si me habían manifestado que ahorita tenían un una peguilla en pedidos porque ya inició semestre en la UCR e inició semestre en la universidad nacional entonces en la UCR tenían que hacer encargos de 500 600 libros entonces por eso fue la situación de que tienen esa peguilla verdad y con el libro de banca están en la misma situación pese a que banca solo me dijeron que iban a enviar una solo iban a imprimir esta tanda 200 libros pero ahí van los de ustedes de banca que son 41 perdón 47 entonces sí hay que esperar ahí con eso yo esperaría que ya para la próxima semana salgan los libros ok ok por ahí muy bien entonces proseguimos con la lectura del programa perdón vamos a ver en semana 8 tenemos los criterios de valoración vamos a trabajar con un podcast y vamos a tener esta lectura adicional sobre valoración aduanera en Costa Rica y tenemos un trabajo grupal para la semana 9 tenemos lo que es el comercio verde tenemos un cinefoam que se llama Earthlings para la semana 10 tenemos un tema muy interesante que es la determinación del precio para régimen especial zonas francas empresas de importación temporal y exportación temporal ese arancel que ustedes tienen también toman el régimen especial como tal entonces viene segmentado que sucede por ejemplo cuando ingresa material o ingresa insumos a zonas francas y que pasa cuando salen por ejemplo los que trabajan en empresas creo que Tommy fue el que lo manifestó Tommy trabaja en una empresa de dispositivos médicos entonces que sucede cuando en esa en esa empresa necesitamos por ejemplo importar cánulas de Italia ingresan con tratado de libre comercio de la Unión Europea que determina que ingrese con eso y cuando las mandamos a Estados Unidos salen con acuerdo de tratado de libre comercio de RK Afta USA entonces ese tipo de juegos es lo que vamos a estar resolviendo en este curso y por eso es importante el arancel porque en el arancel que les estoy mandando a comprar viene la determinación del régimen especial cómo se aplica y por qué se aplica de esa forma van a ver algunos temas ahí que van a ser interesantes y también muy importante vamos a aprender a hacer auditorías aduaneras que es una auditoría de aduanas lo vamos a ver y probablemente el primer examen sea la generación de una auditoría aduanera como tal entonces van a ver que van a salir en este curso fogueadísimos perdón es que estaba imprimiendo algo y se me trajo la impresora vamos a salir fogueadísimos con temáticas que en un seminario como tal por fuera solo de auditorías aduaneras les pueden cobrar cinco mil seis mil dólares por aprender a hacer una y aquí van a agarrar esos volados que van a ser muy interesantes antes de ver vamos a proseguir para semana once tenemos el segundo examen otro examen de clasificación para semana doce tenemos el acuerdo GATT vamos a revisarlo y tenemos un quiz virtual interactivo para semana trece tenemos la presentación del trabajo final escrito y para semana catorce y semana quince lo que tenemos son los ejercicios de presentación de las notas técnicas de ProComer el cronograma se establece para desarrollarse durante quince semanas viéndose los contenidos propuestos para el curso utilizando diversas metodologías de aprendizaje de las cuales en semana seis y once y en semana catorce y quince se realiza la evaluación final en semana seis y once los exámenes pruebas escritas vamos a realizar pruebas el examen con preguntas más que todo el primer examen que va a ser una auditoría ejercicios de comprensión cada clase va a mezclar modelos de flip classroom con modelos de elección magistral y vamos a tener desarrollo de ejercicios y el proyecto final en que va a consistir el proyecto el proyecto final en este curso lo que ustedes van a abrir es un canal de youtube en grupos de cuatro personas o de cinco máximo van a desarrollar este canal de youtube con contenido temático vinculado a las notas técnicas para la importación y exportación en costa rica desde la próxima semana van a tener que empezar a generar contenido al menos se espera que en este canal de youtube suban doce videos de entre diez a quince minutos explicando notas técnicas y el contenido de notas técnicas aplicados a casos es muy importante en este país la gente no entiende cómo utilizar las notas técnicas es un problema que tenemos y tenemos mucho exportador mucho importador que de manera antojadiza se lanzan al comercio internacional sin saber los alcances reales que tienen las notas técnicas entonces para cada semana lo que van a estar generando es contenido temático de notas técnicas cómo puede ser este contenido puede ser ustedes presentándolo pueden ser caricaturas presentándolo pero siempre tiene que existir una dinámica real en donde las personas participen y proyecten tiene que escucharse siempre la voz de alguien tiene que generar un contenido espacio tiempo propicio y no puede ser meramente una presentación tipo video y subirla no tienen que poseer un un alcance real para este para este cuatrimestre la universidad ha estado complacida con este tipo de proyectos y este van a estar observando directamente el trabajo que estén haciendo eso me lo indicaron para qué no sé soy honesto no sé para qué me encantaría decirles hoy que el video que tenga más vistas va a recibir una beca el último cuatrimestre o el grupo que tenga no no sé para qué pero sí sé que van a estar verificando el trabajo que se haga en función de algún proyecto de la universidad entonces para que lo tengan ahí en cuenta y para que se pulan aún más porque algo 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 van a desarrollar no no me dijeron en la reunión de profes bueno sí sí van a estar viendo el trabajo que se esté haciendo porque ha generado un impacto interesante en vistas acumuladas del ejercicio del cuatrimestre anterior tuvimos más de 168 mil vistas o sea la gente está viendo este contenido entonces para que sepan y para que para que se pulan porque ya aquí es el criterio técnico de ustedes saliendo a la luz mundial saliendo al mercado piensen en alguien en México que quiera exportar este tequila a Costa Rica qué notas técnicas tiene que cumplir por qué las tiene que cumplir piensen en alguien de acá de Costa Rica que quiera mandar fresas de Cartago a Tailandia qué notas técnicas tiene que cumplir piensen en alguien en Estados Unidos que quiere empezar a vender ropa interior en Costa Rica qué notas técnicas tiene que cumplir piensen en alguien que quiera empezar un negocio de importación de pieles para abrigos en Costa Rica lo puede hacer realmente cómo lo debería hacer qué notas técnicas debería utilizar cómo utilizarlo piensen que alguien quiere empezar a traer proteína para desarrollo de masa muscular y lo quiere empezar a comercializar bueno qué notas técnicas tiene que cumplir piensen en eso o sea piensen en producto y en la nota técnica el mayor tip que yo les puedo dar es pensar en algo que ustedes digan mira cómo se trae ese celular cumplirá alguna nota técnica mira hoy mandé a importar hoy mandé a importar una peluca eso cumplirá alguna nota técnica piensen en ese tipo de productos de uso común que la gente utiliza bastante y que la mayoría de veces no sabe si tiene una nota técnica de atrás hemos visto resultados súper interesantes con gente que manda a importar semen bovino que manda a importar este padrotes para la crianza y reproducción que mandan a importar por ejemplo este pieles para la construcción para la generación de muebles hemos visto también otras técnicas que tienen que ver directamente con cuestiones de salud humana salud animal salud vegetal entonces piensen en eso o sea la innovación aquí abre paso para cualquier cosa y tenemos como les dije más de 700 millones de mercancías que son objeto de notas técnicas en nuestro país al menos 12 videos es lo que al menos perdón 11 videos es lo que se espera cortan en semana 13 e igual que en banca y finanzas verdad que la mayoría haya estado el informe que van a presentar va en función de este va en función de eh de ver bueno cuáles fueron las notas técnicas que utilizaron verdad cuál fue la metodología utilizada para estructurar el canal los contenidos temáticos y la forma de capturar usuarios presentar las métricas de usuarios capturados el alcance nacional e internacional del canal conclusiones del ejercicio bibliografía y anexos la plantilla yo se la doy para el informe final tienen que respetar APA 3 y la nota del trabajo escrito la va a ponderar la nota que yo les voy a dar a este blog virtual verdad este canal de youtube y la nota que ustedes se van a dar como miembros del grupo las presentaciones finales verdad aquí viene como son que usualmente yo los convoco por cita verdad y lo que le importa a todo el mundo tenemos un 30% de ejercicios presenciales o sea eso implica un alto contenido de ejercicios dentro de la clase el primer examen que vale 15% el segundo examen que vale 20% dos pruebas cortas cada una de 5% el trabajo final escrito que vale 15% y la presentación oral final que vale 10% que vamos a utilizar para este curso el canal de telegram que hoy les envío un correo electrónico con el link algunos todavía no pueden participar del canal porque no los he habilitado como usuarios de administración entonces tengo que hacerlo la mayoría de las clases van a ser por Teams vamos a utilizar una aplicación que se llama PeerDeck ahí les voy a enseñar luego para qué es esto es como para hacer los quizzes de forma más virtual el arancel con la sexta enmienda y el ebook que está subido aquí también vamos a revisar lo que me preguntaba Anodita nuevamente en la página 2 está donde tienen que comprar el libro aquí está en este párrafo y en este link está el libro virtual que vamos a utilizar rápidamente para ir ya concluyendo este primer acercamiento que tenemos hoy mis clases usualmente duran del espacio virtual dos horas dos horas y media vamos a tener muchos ejercicios toda la semana vamos a tener que estar haciendo algo ya saben van a tener que estar generando contenido en sus canales ustedes son los que ponen su agenda me envían esa agenda la otra semana ustedes me van a decir profe en semana 2 vamos a desarrollar tal tema en semana 3 tal tema en semana 4 tal tema ustedes mismos son los que se van a estar evaluando entre sí en esta parte y yo solo voy a estar evaluando el contenido chicos los que llevaban banca conmigo saben que reviso todos los videos o sea padezco un atacado revisando los videos ustedes tienen que decirme también los días que van a estar subiendo los videos yo verifico que efectivamente los estén subiendo el día que ustedes mismos dijeron que los iban a subir entonces ustedes son los que ponen sus parámetros de trabajo yo solo certifico que eso esté pasando así que para que lo tengan en cuenta antes de leer el ejercicio de la primera carga dudas o consultas sobre esto profe yo tengo una preguntita digamos a la hora de hacer el video por ejemplo si somos 5 en un grupo es necesario que los 5 salgan hablando o salgan explicando por ejemplo puede ser que este sábado 2 compañeros hagan el video el otro sábado los otros 2 y así sucesivamente o tiene que ser necesariamente los 5 digamos ustedes ponen los parámetros de trabajo en equipo pero de una vez se los digo no quiero que a mitad de cuatrimestre me estén diciendo profe yo he hecho todos los videos y la otra persona no ha hecho nada por ejemplo he tenido experiencias en grupos donde una persona era la que montaba toda la maqueta de información era súper increíble montaba toda la maqueta pero a ella le daba vergüenza salir en los videos o hablar en los videos entonces el grupo me dijo no profe o sea ella montó todas las maquetas de información los contenidos sabíamos que en este video teníamos que desarrollar esto, esto y esto y nosotros solo lo hacíamos pero ella nunca salió eso también lo pueden hacer ¿verdad? si solo una persona quiere salir en los videos lo pueden hacer mientras ustedes lleven un seguimiento que realmente la persona está trabajando no hay ningún problema listo profe gracias ¿y los grupos usted los genera o cómo cómo se funciona eso? no los grupos ustedes los hacen yo tuve el cuatrimestre pasado me aventuré a hacer grupos y fue una experiencia nefasta hay que reconocerlo entonces mejor viejo conocido que nuevo por conocer ya ustedes se conocen la mayoría y ahí en Telegram este si alguien falta de algún grupo ahora como a las 10 de la noche termino de habilitar todos para que todos puedan interactuar ahí si alguien le falta un grupo lo sube ahí pone ahí en Telegram que le está faltando el grupo creo que creo que los ejercicios están bastante claros este ya los que han llevado bancas saben cómo es la dinámica solo que a diferencia de crear también un sitio web y un una página en Facebook esta vez solo van a crear el canal de YouTube esa es la diferencia y otra diferencia enorme este canal va a ser 100% contenido especializado o sea van a distribuir contenido especializado a la comunidad como tal ¿verdad? entonces esas son como tal vez las diferencias entre banca que de hecho banca ha cambiado mucho por ejemplo Tommy que llevó banca conmigo el primer cuatrimestre al banca que tenemos ahorita que es ayudar a emprendimientos e inmersarse en la banca financiera en el mundo virtual es totalmente otra cosa lo que ustedes habían desarrollado en ese momento ¿verdad? entonces creo que por ahí se mantiene la mezcla de digitalización contenido con seriedad y con criterio y procesos de enseñanza y aprendizaje ¿alguien más con otra duda? profe yo no sé bueno como con el libro ya que estoy tan lejos ¿será que me lo mandan hasta acá? eso yo estaba preguntándole a a don Rodolfo y me dijo que este no hay ningún problema porque pueden coordinar con correos de Costa Rica la entrega entonces nada más sería que le recordé decirle que vos sos la estudiante que es de San Vito que ya Manuel te había comentado para ver si le pueden hacer entrega envío de libro a través de correos de Costa Rica ok envío un whatsapp a ese número entonces y lo pido así o al correo electrónico que viene ahí ah ok el muchacho el encargado de la imprenta se llama aquí les estoy poniendo el nombre Joseph Samana ahí les puse en el chat ok perfecto entonces muchísimas gracias perfecto alguien más con otra duda consulta para pasar a la tarea y dar por finalizada lo que es el acercamiento de hoy no todos estamos bien bueno vamos a leer el primer ejercicio que tenemos ya para esta semana bueno es para el 29 de septiembre entonces todavía todavía hay tiempo dice que consume mi familia esta semana usted deberá solicitarle a la persona que compra los víveres en su hogar lo siguiente factuna de la última compra en el supermercado o abastecedor entonces la facturilla de lo que fueron a comprar deberá seleccionar cinco productos al azar de esa factuna y generar cinco infografías una para cada producto donde detalle descripción del producto para qué sirve ese producto país de origen del producto ingredientes del producto y dos curiosidades o datos interesantes sobre ese producto una infografía una infografía es algo como esto es un material que permite en un espacio de una imagen describir cosas de forma rápida usen toda la creatividad se les invita que usen la creatividad en la selección de los productos y en la presentación de los infogramas es muy importante esta tarea ¿por qué? porque esto va a marcar el destino de otra persona en la primer prueba escrita entonces para que lo tengan en claro debe presentar esta tarea el próximo 29 de septiembre antes de las 10 de la mañana suba un documento nada más un documento pdf con las 5 infografías ¿qué es lo que se pretende hacer con esta tarea chicos y chicas? bueno ya para el 29 ya para antes del 29 yo esperaría que ya se tuvieran los aranceles ¿verdad? y es muy importante en esto lo que vamos a hacer es la descripción de los productos entonces digamos por ejemplo que dentro de las cosas que se compran está este limpiavidrios entonces tenemos este limpiavidrios tenemos también por ejemplo este alcohol en gel entonces se describe el producto ¿qué es lo que yo espero de la descripción del producto? una descripción completa por ejemplo este pequeñito envase este pequeñito depósito perdón el alcohol en gel ¿qué contiene? una tapa de plástico que separa el líquido contenido ¿verdad? de la superficie externa del ambiente externo una tapa protectora selladona porque como esto es alcohol en gel si lo dejamos abierto se disipa una etiqueta como tal otra etiqueta como tal ¿verdad? que me escriban a profundidad el producto ¿verdad? y luego contiene alcohol al 70% en su presentación de gel con unas pequeñas gránulas conocidas como escarcha eso es una descripción de producto que esta descripción de producto un envase como tal que contiene un litro de limpias superficies o vidrios el cual se puede utilizar para vidrios y espejos aparatos electrodomésticos cocinas gadgets gadgets perdón acero inoxidable y superficies de madera este dispositivo este envase perdón contiene un dispositivo que permite rociar en spray o en líquido pulsante ojo el vocabulario que estoy utilizando el líquido contenido en el mismo este envase contiene tres elementos contiene una cánula que es lo que hace que el líquido se desplace de adentro hacia afuera y pueda ser expulsado a la superficie un rotor de plástico que es lo que le permite el enganche a la botella como tal un disparador de plástico color verde y el conector con la superficie que es plástico verde y que tiene tres funciones tres funciones apagado que quiere decir que no va a disparar ningún líquido spray que va a disparar el líquido en forma de spray o flash que lo va a disparar en forma de líquido pulsante eso es una descripción de producto ¿verdad? ¿por qué? porque estamos hablando de todo el producto como tal y chicos y chicas se van a dar cuenta cuando ustedes hagan esas descripciones que cada una de estas partes que tiene esta esta presentación las etiquetas este rotor de plástico esta pistolilla ¿verdad? el disparador como tal cada una es objeto de clasificación arancelaria ¿por qué? porque cada una de estas piezas se puede vender son objetos del comercio son objetos perdón del comercio digamos que compramos candelas aromáticas entonces tenemos una candela aromática en un recipiente de vidrio ¿verdad? con una tapa de corcho la cual separa el contenido ¿verdad? de la superficie externa del ambiente esta esta este envase nótese que tiene una multifuncionabilidad vean que tiene tapa para rotor ¿qué quiere decir esto? que si se me pierde la tapa de corcho yo puedo ponerle una tapa y sellarlo ¿verdad? aunque no la traiga entonces eso también son observaciones que se hacen posee una etiqueta de plástico donde viene el nombre de la candela la esencia huele a vainilla supuestamente vainilla y lavanda a mí me huele más como a fresa ¿verdad? pero ese tipo de cosas lastimadamente en el curso el curso presencial nos permitía explorar con todos los sentidos aquí no vamos a poder hacerlo ¿verdad? por ejemplo yo usualmente cuando estábamos presencial les preguntaba a los estudiantes también a qué olía este rotor de vidrio y me olía y me huele mucho como a bosque no sé por qué a bosque húmedo aunque la esencia no sea así ¿verdad? lo mismo con este por ejemplo este cuestión de plástico ¿a qué huele? me huele como a navidad como si la navidad tuviera un olor ¿verdad? o efectivamente me llega como a eso cuando uno está en diciembre que hay una mezcla de olores y que toda esa alegría a eso me huele entonces esas son las descripciones que tienen que hacer pónganse ingeniosos e ingeniosas por ejemplo traten de buscar esos productos que ustedes compran en la casa que a veces uno dice que raro ¿cómo vendrá eso? ¿cómo se producirá eso? tienen que describirlos a esa profundidad alguien bueno ahí veo que en el chat Francisco compartió el link de Telegram ahí lo pueden seguir por favor ¿verdad? en ese chat tienen que hacerse usuarios de la aplicación para poder ingresar al chat y poder conversar dudas o consultas de la tarea que hay que presentar el 29 de septiembre no tenemos profe tengo una consulta sobre el chat dígame como yo llevé la materia el 4 de pasado viras que no me deja accesar no sé si si hay algún error o si usted bloquea a los estudiantes que ya estudiaron y usa el mismo grupo o algo similar no Cater me parece muy extraño porque yo renuevo los usuarios déjame déjame ver y si no me escribí de aquí a mañana a ver qué fue lo que pasó de acuerdo genial perfecto Noemi profe si es una consulta sobre la tarea es que no sé si me pongo un poquito dentro de la misma infografía es que hacemos la descripción no ponemos como ah ok si es dentro de la misma exacto ahí tienen las preguntas guías pero tienen que hacer toda esa descripción ¿verdad? ah intentar abarcar lo que más se pueda dentro de exacto porque usted luego la van a auditar pero vamos a ver eso luego listo gracias muy bien muy bien bueno vamos a ver francisco dígame un número del 1 al 7 del 1 al 14 perdón 8 ok vamos a ver 1 2 3 4 5 6 7 8 ok vamos a ver es Joseph encienda su cámara y su micrófono muy bien Joseph agarre lo primero que tenga a su vista en este momento lo que sea ok no te escucho Joseph tenés el mute ok disculpe mi celular ok digo un número del 1 al 14 el 2 ok Edric Adric siempre pronuncio mal siempre se me viene a la mente el nombre versión estadounidense Adric está bien prende la cámara también si Adric este a ver a la próxima semana va a tener que hacer la clasificación ancelaria de ese dispositivo móvil verdad entonces comparte con Joseph las principales características de ese dispositivo móvil ok tengo que compartirlas ya mismo se las comparte en el chat de telegrama ahora cuando les habilito le envía le envía eso ok muchas gracias profesor ok entonces la otra semana le traigo la parte arancelaria del celular exactamente del celular ok profesor una pregunta usted tiene link para buscarlo en el TICA o algo es que a mí se me perdieron eso de cuando recibí arancel la verdad y a veces será muy complicado buscarlo en la aplicación ok sorprendanme tiene que sorprenderme lléguenle ahí va a ver entonces está bien profe muy bien si Adric logra pegar esto va a tener un 2% sobre la nota final Joseph si Adric logra pegar esto verdad usted también va a obtener el 2% pero ojo si Adric no lo pega ya usted por el resto de la clase los dos no van a tener posibilidad de obtener puntos extra así que compártanle información a Adric sobre lo que es este dispositivo celular verdad las principales características y para poder generar una buena nomenclatura y una buena clasificación si si pasenme hasta el número de serie y todo y muy importante si ganan esto verdad la próxima semana igual ustedes son los que eligen a quien le quieren hacer el reto y muy importante si la persona no pega la clasificación ustedes ganan ese 2% y así vamos a lo largo de todas las otras semanas hay gente que me ha cambiado de exámenes hay gente que me ha cambiado exámenes porque han puesto productos que tienen ojo la regla es productos que tengan en sus casas no van a salir ahí con una cosa que nada que ver tiene que ser cosas que estén por ejemplo como que yo les diga ok clasifiquen este sello para la próxima semana entonces ese tipo de cosas no van a salir ahí con un clasifiquen este trozo de roca que obtuve de Marte nada que ver bueno hay gente que ha logrado llegar al segundo examen eximiéndose el examen por unos productos que han venido clasificando y que la gente no saben que es ahí se las dejo picando muy bien chicos por el celular es muy difícil es como clasificar una computadora cuesta mucho después lo primero que agarró ya le tocó al azar eso la descripción que tengo que hacer ahora bueno muy bien bueno chicos este vamos a ver por hoy por el día de hoy yo creo que ya quedamos yo tenía una pregunta de la tarea dime la factura no se la tenemos que juntar en el trabajo no 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 es solo para que tengan la referencia de que es lo que van a empezar a hacer en los infogramos con gusto y bueno chicos y chicas ya empezamos oficialmente ya empezamos ya vea que también el destino de ustedes también está empezando a a depender de lo que hagan los otros dentro del curso entonces para que lo tengan en cuenta eh desearles lo mejor en este curso y bueno ahí siempre estamos atendiendo lo que es el chat por hoy descansen porque ya para la próxima semana ya tienen que traer los grupos hechos la segmentación de trabajo quién va a hacer qué entonces ya empezamos ya empezamos con el trabajo fuerte en esta en esta línea de de acción entonces bueno ahí nos estamos dime una pregunta yo me acabo de meter al chat de telegram y como que veo que o sea ya hay hay gente que escribió supongo que es del 4 y pasado no sé eso es así o es un chat nuevo no es del 4 y pasado ustedes van a ver por qué van a necesitar esa información de hecho hay del 4 y entepasado también ah ok es que me extrañó que ya había como mensajes súper viejos pero listo gracias no sí y eso eso les explico por qué es en aras de transparentar la información muchas veces muchas veces y eso es algo que a mí no me gusta muchas veces se repiten los cursos un profesor llega nada más copia y pega y eso no me gusta a mí entonces para que ustedes se garanticen de que este curso totalmente parte de cero es eso es eso de que puedan apreciar es transparentar la información como tal van a ver algunos ejercicios que sí se van a repetir sí sí repiten por qué porque es un proceso de intervención pedagógica necesitamos empezar de cero para luego ya pasar al nivel 10 pero en términos de los ejercicios del examen en términos de tornitin todo lo reviso por tornitin para que ustedes yo garantizarme que también están cometiendo plagio entonces este es parte de de eso es parte entonces quedamos en eso chicos y chicas gracias cualquier duda estamos conversando y bueno esperarle la próxima semana ahorita los habilito en telegram para que logren culminar de poderse conectar gracias profe muchas gracias profe gracias bueno buenas buenas noches gracias ahí les paso bueno chao bonita noche igualmente bueno profe por allá buenas noches chao chao se cuidan hola profe este miras que yo le acabo de enviar un correo ok ahorita lo revisan si es nada más como poniéndole una mi situación pero pero ahí usted nada más me contesta cualquier cosa si está bien perfecto perfecto buenísimo profe muchas gracias buenas noches hasta luego hasta luego hola ¡Gracias!